A pesar de que es un amistoso, es siempre importante ganar un clásico. Sabemos que nos estamos preparando, seguramente como son todos los clásicos van a ser duros, hay que tratar de ganarlo, pero también sabemos que nos estamos preparando, que recién llevamos un amistoso realizado y las prácticas están siendo bastante intensas, así que hay que tomárselo tranquilo y como que sea un amistoso normal. ¿Se puede rescatar del último compromiso y qué tan importante es llegar con una victoria? No, no, a ver, como te decía recién, obviamente que es el clásico, pero hay que tomarlo tranquilo, hay que tomarlo tranquilo porque llevamos un partido, son prácticas, como te decía, duras, intensas, la verdad que se está trabajando mucho en lo físico y hay que tratar de usarlo más como para que nos sirva a nosotros. Obviamente que la idea es siempre ganar, por más que sea un amistoso, pero hay que tomar tranquilo, se rescata lo del otro día, creo que se hizo un buen primer tiempo, se jugó bastante, así que hay que tratar lo mismo, tratar de agarrar rápido lo que el técnico nos pida para poder llevar adelante todo lo que él quiera. ¿Cuánto diferente es el mecanismo de juego en cuanto a la implementación técnica de este nuevo cuerpo en sí en comparación al torneo pasado? A ver, la mayoría de los técnicos que vienen acá casi siempre nos piden lo mismo, quieren que seamos protagonistas, es un club que hace varios años viene siendo protagonista, así que la idea es siempre atacar, es tratar de salir a ganar todos los partidos, sea local o visitante, pero obviamente sin descuidarnos y tratar de mantener al consero. El torneo pasado no fue bastante bien y este torneo la idea es prácticamente hacer lo mismo, ser protagonista pero sin descuidar. ¿Tiene ansiedad de que empiece a rodar la pelota oficialmente? Sí, nosotros, yo particularmente ya estoy cansado de correr, queremos jugar, queremos... Por eso vienen bien los amistosos, para moverse un poco y todo, así que sí, queremos que ya arranque, cosa de... Obviamente es importante esto, es importante ponerse bien en lo físico, así que hay que aprovechar estos minutos que tenemos y esperar que arranque el torneo.